Hola amiguitos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema call to action, que en español significa llamada a la acción. Empecemos. Call to action se puede definir como una palabra o una frase cuyo objetivo es conseguir que la persona que está leyendo tu mensaje realice una acción inmediata. CTA o call to action es un elemento indispensable cuando lo que buscamos es hacer que el usuario conecte con nosotros. Todos los días somos impactados por diferentes llamadas en diversos ambientes, ya sea como un abierto en un restaurante, un alto en la policía o incluso la luz verde de un semáforo. Todas esas señales existen para indicar qué debemos hacer en aquel contexto o cómo debemos interactuar con determinado objeto. En el medio online es de la misma manera. Hay varias acciones que deseamos que se realicen, como rellenar un formulario para una tarea, hacer una descarga de música o de alguna aplicación, pedir un presupuesto, etcétera. Tipos de acción. Uno de los tipos de acciones es hacer clic en un banner, comprar un producto, rellenar un formulario, registrarse en una web, llamar un teléfono y solicitar información. ¿Cómo debe de ser un buen call to action? Ahora daremos algunas pautas para que esto sea efectuado de una manera correcta. Primero, focaliza bien a quién te diriges. Cuanto más segmentes, más efectividad tendrás y por lo tanto mayor atracción, lo que se traduce en una mayor conversión. Busca un buen copy. Un call to action no sirve de nada si la oferta en el que quieres hacer no está bien clara o si el diseño impera por encima del copy, relevando este a un segundo plano. Elige una buena ubicación para el CTA. Haz de ponerlo por donde vayan los ojos de nuestro usuario para llamar su atención. Ya sea arriba a la izquierda, siguiendo la lectura occidental, al terminar un artículo, arriba en la parte central de la web, etc. Utiliza números. Los números muestran al usuario exactamente lo que van a conseguir. Por ejemplo, ofertas, promociones, descuentos, etc. Y finalmente, crea un buen diseño acorde con tu guía de estilo. Sin embargo, es importante que mantenga una coherencia visual con todo el resto de la página, puesto que es una manera de hacerlos inherentes a tu marca y fácilmente reconocibles. Ojo, un CTA jamás debe estar solo, sin contexto. Debe resumir en pocas palabras la propuesta de valor de la oferta y decir qué pasará después del cliente. Para conquistar la atención, hay algunos aspectos que se deben considerar con bastante cuidado. Ellos son el tamaño del call to action respecto a los demás elementos de la página, la posición en donde aparece, la composición de colores de la página y el color del call to action, los números de opciones disponibles, y finalmente, otros elementos de la página apuntando hacia el call to action. Ejemplos. Tenemos la palabra obtener Spotify Free, de Spotify, generando de esta manera que la persona acuda y acceda a este tipo de aplicación, dando la posibilidad de tener música sin publicidad y sin pausar lo que queremos escuchar. Crear una cuenta en Tinder. Aquí podemos ver cómo crear una cuenta en Tinder sin número de teléfono, logrando así la tranquilidad de nosotros para no poder brindar información privada hacia el exterior. Y finalmente, disfruta gratis de un mes en Netflix, dándonos la potestad y la facilidad de poder disfrutar de un mes gratis para así poder conocer cómo es esta página y en caso no nos guste o no nos parezca llamativo, la podemos cancelar cuando queramos sin necesidad de pagar algún costo. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Gracias. Gracias.